Así, todavía te pienso, cuando voy en el metro, cuando doy el... ¡Hola, pintura! ¡Ay, qué está pasando! ¿Qué pasó? Ay, me asusté. Estoy llegando a tu casa que me quedó la casa de ella. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Es el Juan! ¡Es el Juan! Voy a tu espécie de una cena con la cena. ¡Qué chido! Estamos aquí en un parque de diversiones. ¡Iralo, qué guapo! Sombrerudo. Sombreritos para reclamarlos. Más atlecos. Bueno, tú no. Adiós. Aguas, porque te lo va a llevar el pájaro otra vez. Ella le llevó el pescado a un pájaro que anda ahí. Ella le llevó y te lo quitó. ¿Me lo quito? Se lo quitó. Mira, este. Aguas, 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 aguas. Mira. Se lo llevó. Se quedó con el otro comienzo. Seguro, pobrecito, se quedó con ganas. Luego, ¿qué fue? Lo está regañando. Mejor se fue. Ya no, ya me voy. Ay, no. Exacto. ¡Wow! ¡No se le va a un yate! ¡Ya me voy a ver! ¡No! ¿Cómo estás de sombra? Soy una mala salvatrucha. Pues con ese sombrero si te creo. Ay, qué bonito. Vamos a los dos, a la verga. ¡Celebrate la vida en el otro! ¡Feliz de nuestro día aquí en SeaWorld! ¡Feliz de nuestro mundo! ¡Ey, ¡Ey! ¡Juspe, tu Bis younger y trabajaste... ¡E ¡Ey, ey! Seguimos de irme aquí y condenado dos nariz